bueno mi nombre es denis espinoza me dijo el ingeniero de que les diera la parte práctica de tanques verdad ya que el lunes o el martes me dijeron de que su examen avanzaron algún ejercicio de tanques o sólo les explicó la teoría del ingeniero no hicimos casi nada de tanques oxy ah ya y bueno por lo menos no lo usamos en ninguna tabla no 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 ya se ve lo que estoy compartiendo si oxy ya entonces el capítulo 5 consta de tanques de almacenamiento donde puedan haber tres tipos de tanques no regulación contra incendios y reserva y el mayor de ellos es el que se va a realizar podemos podemos calcularlo respecto a fórmulas empíricas tanto como regulación o por con deficientes empíricos o mediante curvas de consumo ya esto es lo que lo lo llaman una curva de consumo el cual es el comportamiento de la población durante el día dentro de los cálculos por mediante esas curvas podemos encontrar un método analítico gráfico y el hidrograma gráfico ya el las formas empíricas donde están formas empíricas son directamente fórmulas que están respecto al caudal máximo diario ya no tienen mucha relevancia los métodos es lo que generalmente a veces entra en el examen por ejemplo a ver ya se ve la pizarra no si si se ve dentro del método analítico vamos a tener una gráfica ya aquí van a estar las horas el suministro la demanda la demanda acumulada no suministro la demanda sí es la diferencia perdón de ambos 2 y la diferencia acumulada y la diferencia acumulada ya las horas son 0 a 1 1 a 2 2 10 a 11 11 a 12 23 a 24 ok este esta esta columna la demanda de las horas de las horas básicamente es todo el día de las 0 horas hasta las 24 horas el suministro puede ser dos tipos por bombeo o por suministro constante generalmente gravedad pero también puede ser un bombeo constante es decir utilizando dos dos bombas o tres bombas en diferente tiempo pero constante a ello en este caso lo vamos a poner al 100% ok si todo está en porcentaje para este caso está en porcentaje también puede estar en metros cúbicos hora o litro segundo si estuviera en porcentaje la suma de esta columna tiene que ser dos mil cuatrocientos ya si estamos hablando de pongámosle caso gravedad suministro por gravedad es constante todo esto es 100 entonces la suma total va a ser dos mil cuatrocientos a esta columna es el comportamiento de la población es decir esta gráfica ya te pueden dar como esta gráfica significa el consumo de la población es el consumo de la población misma el cual todo ello también si está en porcentaje tiene que sumar dos mil cuatrocientos ya siempre ahora bien si la diferencia va a ser 100 menos imagínense que aquí pone cuarenta 100 menos cuarenta 60 imagínense que aquí pone 100 y aquí dice 120 100 menos 120 menos 20 ok así es la diferencia ya una vez realizada esta columna la diferencia la diferencia acumulada solo va sumando la columna de la izquierda 60 más aquí es cero 60 más cuarenta 100 imagínense que aquí dice yo que sé 30 30 más menos 20 10 así respetando siempre el signo ya acá te va a dar cero en esta última casilla y con ello y con ello y con ello se va a elegir el mayor positivo y el mayor negativo no hasta ese punto alguna duda oxy al final de la diferencia acumulada tiene que darnos siempre cero generalmente si da cero es como para mí por los ejercicios así que he estado realizando siempre me ha estado dando cero es como una verificación hay gracias mira acá en este ejercicio por ejemplo cero en ese punto no sé si se ve ya una vez es hallado el mayor positivo y el mayor negativo directamente se van al a la fórmula de volumen de regulación que es caudal máximo diario por un metro cúbico sobre mil por tres mil seiscientos segundos sobre una hora 1 entre el cien por ciento ya 1 entre el cien por ciento estamos este 1 entre el cien por ciento es la conversión que le estamos dando al porcentaje del máximo excedente positivo es decir 220 y del máximo porcentaje faltante que sería menos 60 en este caso ya pero en valor absoluto ambos entonces sería 220 más el valor absoluto de menos 60 ok y ese sería tu eh volumen de regulación en ese punto alguna duda volvemos a decir este punto importante este es el suministro ya y este es el comportamiento de la población ahora bien imagínense que el ingeniero no les da esto no les da esto les da todo esto de la columna de suministro pero les faltan dos casillas esta o esta no importa o una sola entonces ustedes tienen que saber que si estamos trabajando en porcentaje la sumatoria es dos mil cuatrocientos ya saben eso y en estos puntos solo lo eh añaden cualquier valor que sume dos mil cuatrocientos ojo por ejemplo si es a las once a las doce no van a poner aquí veinte y aquí doscientos y va con ello va a sumar dos mil cuatrocientos pero también tiene que tener concordancia respecto a las horas a las imagínate que a las tres de la mañana de dos a tres estás poniendo tú doscientos la población no va a tener un consumo del doscientos por ciento de su caudal no sé si me dejo entender y a las de once a doce es decir para la hora de cocinar la población no va a tener un veinte por ciento de su consumo en este caso sería al revés no ve pero siempre saben de que ambas sumas en estas dos columnas debe de ser igual en este caso como estamos trabajando por porcentaje tiene que ser dos mil cuatrocientos pero si estuviéramos trabajando por litros segundos o por el caudal por metros cúbicos igual la suma que te diera en este punto tendría que ser igual a la suma que te diera en la columna de demanda ya por ejemplo al final sumas acá de ocho litros segundos en ocho litros segundos vas a sumar ocho por veinticuatro ciento sesenta ocho por cuatro ciento noventa y dos entonces si estuviéramos en esta columna con un suministro de ocho litros segundos acá al final te va a dar ciento noventa y dos litros segundos en este caso si te fal si no te diera una col un espacio y te dieran todos los demás tú sabes de que aquí tiene que sumar ciento noventa y dos litros según alguna duda hasta este punto todo bien hasta aquí oxy ya ahora bien no 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 Si estuviéramos trabajando con bombeo o con periodos Imagínense periodos de bombeo Yo que sé de 200 en este punto 200 200 Pasa otro tiempo 200 200 200 Y así Entonces la suma Si estamos trabajando en porcentaje ¿No ven? La suma aquí va a ser 2.400 Siempre Y por ende en la demanda lo mismo 2.400 ¿Ya? Si te dice quiero trabajar en dos periodos 2.400 En 8 horas de bombeo Si te dice que quiere trabajar en 8 horas de bombeo divididas esas 8 horas en dos periodos diferentes Si no te especifica cuándo lo puedes poner a cualquier no a cualquier hora sino tiene que ser algo coherente ¿No? En las mayores horas de consumo Solo es repartir tus tus horas respecto a los 2.400 Para bombeo alguna duda alguna consulta Luego prácticamente lo mismo mayor positivo mayor negativo y le metemos en la forma Oxy si tuviésemos dos o más fuentes digamos y coinciden en una hora simplemente sus caudales se suman ¿No? En la parte de suministro Sí Sí Buenos días Disculpe una consulta Si me dijeran que el bombeo es de 8 horas y los repartiría entre la madrugada y entre el mediodía tendría que buscar la manera de que en el en el mediodía sea más que en el de la madrugada o directo puedo agarrar los 2.400 dividirlo entre 8 y a cada uno de ponerlo la cantidad que me ha salido Si no te especifica lo puedes dividir como lo veas tú por ejemplo tú puedes agarrar yo qué sé 6 horas te están haciendo dos periodos ¿No ven? De 8 horas pero dividirlo entre la madrugada y el mediodía dices si agarras por ejemplo 6 horas para el mediodía y 2 horas para la madrugada y otro compañero agarra 4 horas para la madrugada y 4 horas para el mediodía sus volúmenes van a cambiar un poco es decir no están tomando el mismo tiempo de suministro entonces tu volumen del tanque no va a ser igual al de tu compañero ahí no te está especificando de qué hora a qué hora no ven si te dijera de qué hora a qué hora ya tuvieras un parámetro general entonces los mismos volúmenes serían en todos no sé si respondí tu pregunta si Axie está bien gracias ¿Alguna otra duda? es lo mismo ya no se van a complicar en este punto siempre tengan en cuenta este valor bueno esta suma todas las sumas de ambas columnas tienen que ser iguales ¿ya? luego está el metodográfico el metodográfico es esta tablita solo que transpuesta en la gráfica por ejemplo si nos dice que el suministro es constante es 100 vamos a tener 0 100 más 100 200 más 100 300 más 100 400 más 100 500 más 100 600 más 100 700 hasta llegar a 2.400 ojo si estamos hablando en porcentaje ¿no ve? si es en litros directamente litro es lo mismo pero la fórmula ya no es la misma por si acaso esta es la fórmula para si está en porcentajes si está en litro segundo ¿dónde está? ¿dónde está? ya es directa dentro de los ejercicios está ya es directa ¿ya? ¿dónde está? aquí está ok esto sería la columna de suministros ¿ya? indicando que esto es el 0 esto es el 0 1 2 24 500 500 1000 y aquí que está el 2.400 si el suministro es constante entonces esta línea va a ser constante va a ser una línea recta con 2.400 a las 24 horas eso sería el suministro la demanda si vemos en esta gráfica ya es variable entonces de 0 a 1 40 luego más 40 80 más 60 140 así se va sumando eso también una suma acumulada y eso te va a dar algo algo así ya en este punto van a agarrar la diferencia máxima que hay la diferencia máxima en este caso a ver vamos a hacerlo respecto al dibujo la diferencia máxima que hay entonces este sería tu faltante no perdón este sería tu faltante y este sería tu excedente excelente esto sería el mayor positivo el mayor negativo y ese sería el mayor positivo y de lo mismo se van a la fórmula directa volumen de reservorio este se van a la fórmula directa y lo sacan alguna duda en este punto si se dan cuenta es lo mismo que la que el método gráfico digo que la analítica que la tabla pero esta vez estamos sumando todo directamente ya directamente acumulado los suministros de igual manera se suman ya igual se suman los suministros es decir de 0 a 1 40 de 1 a 2 40 entonces sería 80 de 2 a 3 más 60 140 más de 3 a 4 más 80 140 más 80 220 sí ¿alguna duda? ¿alguna duda? auxiliar disculpe una duda la diferencia acumulada siempre va a ser 0 de 1 de 0 a 1 de 0 a 1 claro son las horas en realidad son las horas estas son las horas del día hay sol siempre va a ser de 0 al 24 es un día completo ya un ciclo de día esa es tu pregunta sí pero en la diferencia acumulada siempre va a ser 0 el primero ah ya ok la diferencia acumulada estamos hablando de este ¿no ve? déjame chequear esta partecita por favor no es la misma no perdón aquí me he confundido sí aquí no esta me estás diciendo ¿no ve? no aquí no va a ser 0 va a ser 60 el mismo aquí imagínate que hay un 0 0 más 60 60 muchas gracias sí sí perdón ya alguna otra duda sobre tanques alguna duda si si entrara en el examen así un ejercicio de tanques generalmente siempre obvia un dato ¿ya? y eso también un poquito de coherencia donde le están poniendo el mayor por ejemplo o no van a poner las 2 de la mañana el mayor consumo ¿no? otro a ver si estamos trabajando con doble con doble bombeo en diferentes horas nos dice de que un bueno un reservorio vamos a poner 2 3 3 4 4 5 5 6 y luego a las 18 19 19 20 20 21 21 22 ok si nos dice si nos dice de que un reservorio le están dando agua bueno 8 litros segundos constantemente entonces aquí vamos a poner 8 litros segundos 8 8 8 8 8 8 8 ok pero de 2 a 6 y de 6 a 10 bombean 5 litros segundos entonces como dijo antes su compañera solo en esos casos se va a esfumar si en esos puntitos ya pero la suma aquí va a ser no sé 8 por por 24 192 dijimos si 192 más 5 por 10 20 30 40 232 entonces la suma total va a ser 232 ok para ese bombeo y aquí ya se ve el comportamiento de la demanda que también tiene que ser 232 alguna duda ¿alguna duda de momento? o si tuvieron alguna otra duda o si tuvieron alguna duda hola 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 te escucho bajito te escucho bajito Juan Carlos Juan Carlos Condori entró Hardy Cross lo que más frecuente puede entrar ya la segunda vez que veo que entra Hardy Cross una vez ha entrado tanques pero lo que más frecuente 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 así adopciones de ahí tienen que estar bien en adopciones una pregunta alguna vez escuché que el INGE suele dar los ejercicios que hace las últimas clases y ya que estás aquí dándonos clases será que entra tanques si te estás dando la molestia a darnos clases será que entra este tema ah no te sabía decir quizás no ve entre tanques no me comentó nada directamente me dijo vas a dar el sábado si entrar a tanques como les digo les va a hacer esa trampita de de que les va a faltar un dato o van a tener que ustedes poner dos datos que sean un poco coherentes lo más seguro si estuviera entrando tanques como has preguntado anteriormente uno que sea constante y el otro que sea con suma es decir un bombeo de cierta de periodo a otro periodo y pero al mismo tiempo va a tener un suministro es decir ahí se va a sumar los caudales no ve justo ese ejercicio entró el anterior semestre o si el anterior semestre entró ejercicio así de tanque si no me equivoco justo era sumando ambos caudales justo igual está en la descripción pueden chequearlo no es difícil ya gracias Auxi luego alguna otra pregunta claro las diapositivas ahora mismo lo voy a subir aquí al a este buenos días una pregunta alguna vez igual escuché que aceptó con cuadernos abiertos será la posibilidad de este semestre en el examen práctico no te sabría decir la verdad no te supiera decir a ver disculpe Auxi el ingeniero está de viaje ¿verdad? ni idea la verdad no nos había comunicado que iba a estar de viaje el sábado 20 y justamente hoy es el examen práctico de Sanidorm no sabemos si vamos a dar normal o lo va a suspender o qué vamos a hacer ni idea ni idea no te sabría decir yo creo que si está de viaje no creo que ve ¿verdad? Auxi un favorcito no sé si tienes tiempito todavía para darnos una repasadita de lo que es bombas esa esa tema tengo tengo como que miedito que entre porque está no más no más complicado bombas ya en qué parte a ver si así tiene una un puntual este no lo puedo mandar para acá el archivo si alguien tuvo bueno o el link del drive al chat de la clase estaría a lo mejor igual el link tal vez se molesta si lo sube al classroom por eso al chat de la clase el link de drive estaría bien ya aquí aquí están todas las diapositivas las voy a pasar ahora a ver si pudiera entrar por favor para confirmar de que tienen las diapositivas auxí pide acceso te pide acceso a auxí ya a a a Gracias. 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 Ahora me lo pueden confirmar por favor. Auxiliar, una duda del concepto de adopción. Cuando hacemos combinación de tuberías es necesario que los dos diámetros que combinemos tienen que cumplir la norma de 0,3 a 2,5 de velocidad o basta que con uno cumpla? Bueno, generalmente uno de ellos no te va a cumplir tanto, digámosle. Ya es decir, te va a 2.5, te va a decir 2.8, 3, pero si ya estás pasando de 5 metros segundos ya no lo veas tan coherente. Uno de ellos siempre se lanza un poquito más arriba. Gracias. Se ve la pizarra, ¿no? Bueno, cuando están hablando de bombas van a tener dos tipos. Ya una bomba que está... La bomba... La bomba... El terreno... Y el tanque... Ok. Ya, cuando están hablando de bombas vamos a tener dos tipos. Este que va a ser por... Succión e impulsión. La parte de succión y la parte de impulsión, ¿no ven? En este caso, si queremos calcular la altura de bombeo, tenemos que tener en cuenta de que en succión va a haber pérdida. ¿Ya? En impulsión también va a haber pérdida. Va a haber pérdida por accesorio. Imagínate en estos dos puntos. ¿Qué más? Pérdida por accesorio... Y... En este caso sería... La altura por succión, por impulsión y la pérdida. Por fricción, de succión y por impulsión. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces va a ser... La pérdida... ¿Cómo lo están llamando ustedes ahora? Ya. Altura de succión. Va a ser la altura de succión... Más... Sería esto... HS... La altura de impulsión... Que sería esta... Las pérdidas por... Succión... Las pérdidas por... Fricción... Perdón, por impulsión... Por impulsión... Y siempre va a haber un... ¿Cómo se llama? Un... Una presión... Bueno, que estamos añadiendo una presión más. ¿Cómo lo llaman en...? Remanente. Perdón. Una presión remanente. Remanente. Entonces sería... Altura de succión... Altura de impulsión... Más... La pérdida por succión... Más... La pérdida por impulsión... Más... La altura remanente. ¿Ok? Eso sería la altura de bombeo. Si es que fuera por impulsión y succión... Si fuera directamente por... Si fuera directamente por... Impulsión... Directamente tuviéramos la altura de bombeo... Va a ser igual... La... Diferencia de alturas... De... Por impulsión... La pérdida por impulsión... Más la... Eh... La altura remanente que estamos dando. Ya. Le llamémosle R. En el caso anterior... Este diámetro... De tubería... Tiene que ser mayor... A este diámetro de tubería. Por lo menos... Un... Diámetro comercial mayor. Eh... A ver otra... Alguna duda en este punto... Mmm... Y esas pérdidas... Eh... Tanto por impulsión y succión... Se... Calculan con Manning... O con... Hudson Williams, ¿no? Sí. Sí. Eh... En este caso... Si quieres hacerlo por Hudson Williams... Ya es directo. Tú conoces la fórmula, ¿no ves? Sería... HF... Es igual... A... Bla, bla, bla... Bla, bla, bla... Por L. Algo así, ¿no ves? Ya directamente lo calculas por... En este caso... Si no te dice nada... El ingeniero de Manning o de... Hassen Williams... Lo que tú ya mejor domines... Ya... Generalmente no... No se hace ningún problema... Entonces están calculando por Hassen Williams... Tanto para este punto... Como para este punto... Recuerden de que... Por accesorio... El de accesorio... Les ha debido dar el ingeniero... La... La fórmula... ¿No ves? Es... Ah... Chis... Algo así me van a corregir... Por favor... De accesorio... Va a ser igual a 2... Gravedad por velocidad... 2 veces al cuadrado... Sobre gravedad... Algo así es... ¿No ves? Ustedes deben tener esa formulita... De accesorio... Ah no... Esto no es... Esto es por K... K es el... Coeficiente del accesorio... El... Coeficiente de forma... Velocidad al cuadrado... Sobre 2 veces la gravedad... ¿No? ¿O sí? Es la carga de... Velocidad al cuadrado... Sobre 2 veces la gravedad... Exacto... Correcto... Por K ¿No ves? Ay, ay, ay... Gracias... Por K... ¿Verdad? Es la sumatoria... De K veces... Velocidad al cuadrado... Algo así... Eso... Deben tener... Es la sumatoria de los accesorios... Sumatoria de K... Por velocidad al cuadrado... Sobre 2G... Eso es donde... Bueno, y para diseñar... Este punto no solo es realizar la altura de bombeo... Sino también tienen que hacer... Su... Su... Diagrama... ¿Ya? En este caso... Eh... Así, en las simples vistas... El diagrama sería... Si no tuviera accesorios... Directamente sería una pendiente... ¿No ves? Que va al tanque... Al aire libre... Si tuviera algún accesorio... Que fuera notorio... El... El cambio... Por ejemplo... Aquí imagínense un accesorio... Sería lo mismo... Pero... El accesorio... El accesorio te cambia... Y te mantiene la pendiente... ¿No ves? Este puntito sería... El accesorio... ¿Alguna duda? ¿Alguna o qué otra duda más chicos? ¿Alguna otra duda más? ¿Alguna otra duda más? Ya... Entonces... Si no tenemos ninguna otra duda más... El martes me dijeron que es un examen ove... Sí... Entonces les recomiendo... Aducciones... Aducciones es lo que frecuentemente entra. ¿Qué trampitas podría poner en aducciones, Aucí? Lo más común es o haces combinación de tuberías o utilizas una válvula o utilizas rompepresión. Eso ya tienes que decidirlo ahí en el examen. Bueno, generalmente si te pide una presión entre 13 y 15 metros de columna de agua, por ejemplo, ahí lo más que seguro sea combinación de tuberías. Pero si tu rango de presiones ya aumenta, ya puedes ver en utilizar un tanque rompepresión o directamente una aducción simple. Ahí es donde ya un poquito se amplía tu rango de opciones. Aucí, en caso de que usemos tanque rompepresión, lo único que se trabaja para eso es ubicar el tanque rompepresión y a partir de ahí volver a dibujar una línea comando, ¿no? Sí, exactamente. Y para la válvula, Aucí, ¿cómo se maneja eso? Para la válvula, por ejemplo, a ver, déjame ver esto. Dame un ratito. Para la válvula, me dices, ¿no ven? Tengo el tanque. Esta es mi línea comando. Uy, qué feo. Ya, mejor. Esa es mi línea comando. Esta va a ser mi depresión. Esta va a ser depresión. Ok. Estamos bien, ¿no ven? Oh, ok. Ya. En el primer caso, si es que utilizáramos una cámara rompepresión, aquí existe una cámara, entonces mi línea comando va a ser esta, la nueva. Nos olvidamos de todo, de todo esto, y es como si estuviéramos empezando de nuevo esta parte del ejercicio. Ahora, si fuera una válvula, y tengo mi consigna de 20 litros por segundo, es decir, de que esa válvula entra en el agua y me lo rompe a 20 litros, digo, perdón, 20 metros de columna de agua. Ahora, esta es mi línea comando, si fuera una cámara rompepresión, esta sería mi línea comando, pero a esta línea le aumentas 20 más, le aumentas 20 más. Es decir, acá. Entonces, esta sería mi nueva línea comando. Esto es más 20 metros de columna de agua. Este punto, imagínate que sea la cota 200. Y esta es la cota 100. Si fuera una cámara rompepresión, mi altura, mi presión sería de 100 metros de columna de agua. En este caso, como estamos rompiendo a 20, sería 100 metros de columna de agua más 20. Es decir, nos olvidamos de todo esto, pero aquí le aumentas 20. Desde este punto, sería hacia abajo. Y esa, sí, Auxi, perfectamente, pero una pequeñita duda más. La presión con la que trabaja la válvula, ¿hay algún criterio para elegir los 20, digamos, o podemos elegir como gustemos? No hay ningún criterio, generalmente está de 20, en 20 en 20 lo utiliza. De 20 en 20, de 10 en 10, así, números exactos. Pero, a ver, si fueras, si llegaras a utilizar, te das uno de 20, 30, y ya con eso generalmente los ejercicios del ING se resuelven, digamos, cuando es con válvula. Ah, ya, muchas gracias, Auxi. ¿Alguna otra duda más? Sí, una pregunta. ¿Sí? Sí. ¿La pérdida de carga puede ser mayor que una presión residual? Una presión residual. Me estás diciendo que tu presión residual va a ser de 30 y tu pérdida de carga de 60, digamos, ¿no ven? Bueno, en ese caso, estaría influenciando bastante el diámetro y la velocidad. Si cuando pasa eso, mayor pérdida, digo, perdón, sí, mayor pérdida a que la residual es que la velocidad está siendo mayor a 2.5 directamente. En esos puntos, la velocidad ya sobrepasa de lo permitido, digamos, ¿le? ¿Alguna otra duda? Ah, otro consejito, digamos, ¿le? Digamos, que les puede poner como trampolín. Les da una adopción. Y les dice de qué ustedes hay en el diámetro. Ustedes van a hallar el diámetro, yo qué sé, yo empiezo por Q, es igual a B por A. ¿No ven? Tengo el caudal. Me doy una velocidad de un metro segundo. Y con esta velocidad buena, saco el diámetro. ¿No ven? Al sacar el diámetro, me da 0,233. Imagínense. Esto no es comercial. O me voy a 0,200 o me voy a 0,25. Es decir, un diámetro comercial. Imagínense que con este me va todo bien. Hago el ejercicio y ya está. No. Ahí no se va a quedar. Si no, tengo que reemplazar este diámetro. Tengo que reemplazar en A, área, perdón. Velocidad es igual a Q sobre A. Es decir, tengo que saber la verdadera velocidad de este diámetro. ¿Ok? Porque este día, esta velocidad, yo me estoy asumiendo. El caudal nunca va a cambiar y el área es una nueva área, ¿no ven? Es una nueva área. Ya no es esta. No sé si me deja entender. Sí, Auxi. Muy bien. Es un plus, digamos, de que cuando estás hecho el ejercicio, ahí hay tu velocidad. No, no te sale lo mismo, ya te voy a poner 60, en vez de tener 80, digamos. Es un pluscito que a veces hace valer el INGE. ¿Alguna otra duda? Auxi, disculpe. Vi en un examen del 2012, que está en, digo, 2020, que está en una página de YouTube, que era un esquema así y nos pedía rediseñar el proyecto justo en el punto de la válvula. No entendía bien esa pregunta. El ingeniero lo explica, pero no se le entiende bien por qué esa grabación está fuera de contexto. Pero la pregunta era eso de rediseñar el proyecto. No, no he visto el video. Si dice de rediseñar, entonces yo creo que hay que ver los diámetros. Los diámetros es lo que tenemos que ver. Si es que están bien, si hay que disminuir o aumentar. Directamente a diámetros de mentes. ¿Alguna otra duda? Auxi, en ese caso, digamos, que te pidiera rediseñar y tú verificas los diámetros y ves que cumplen todavía, ¿podría ser una respuesta válida al decir que no necesita un rediseño que todavía cumple? Sí, puede ser una respuesta válida. Vaya, gracias. Ya, si no hay más dudas, hasta aquí nomás quedamos, chicos. Gracias. Muchas gracias, Auxi. Ok, hasta luego. Auxi, disculpe una duda. Sí. El examen va a ser presencial, ¿verdad? No te sabría decir, no me dijo nada el INGE. Dijo que sería virtual. Ay, gracias. Auxi, un favorcito, por favor. ¿Usted que puede escribirle al INGE, le podría preguntar si ha ido de viaje, que los desanidos están bien nerviosos, creo, por eso? A ver, a ver, te lo preguntaré. Auxi. 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 Claro. Claro. Estás diciendo de que tienes que tener una presión residual de 15 a 20 y tú llegas a 18, está perfecto, digamos, no pasa nada. Por eso, como te digo, cuando los límites de presión son bien cortos, es decir, de 13 a 15, de 13 a 18, y ya, ponte en tu cabeza de que puede que sea una combinación de tuberías, puede que estés utilizando una combinación de tuberías, lo más que seguro. Pero si ya los rangos son un poquito más grandes, ya ahí lo obvias un poquito. Y podría utilizar igual todas las válvulas de romprepresión que quisiera, o sea, las que me ayuden a llegar al rango, digamos. Sí, pero eso descártalo, pero primero descarta si es combinación. Si el primero descarta es que no es simple, así, directa, descarta que es combinación, luego yo estaría yendo por descartas un tanque de romprepresión y al último serían mis válvulas. Así es, en ese orden iría yo. Está bien, gracias, Ausi. Ya, entonces nos vemos, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!